Ella se exalta por la radio, la TV y la web Mi nombre es Oco González del escaparate Zulianidad al máximo y queremos invitarlos a todos a visitar el portal Gaitero la mejor página web de nuestra gaita venezolana Ella se exalta por la radio, la TV y la web